Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo exfoliar su piel además de utilizar productos de rutina de belleza diaria Lo primero que voy a hacer es utilizar un desmaquillante de ojos y labios este de Neutrogena que se llama Oil Free Eye Makeup Remover acuérdense de dejar de algodón unos 5 segundos Como siguiente paso voy a aplicar una solución meselar en este caso la Tonin and Cleansing Micellar Water de Yves Saint Laurent ya, entonces la aplico en el algodón y la paso por toda la cara el siguiente paso que es el centro de este video es exfoliarse el rostro entonces voy a utilizar el pureté termal de VT entonces lo que voy a hacer ahora es humedecer la cara esto ustedes obviamente lo pueden hacer en el baño yo por efectos prácticos lo hago aquí entonces me voy a poner un poquito de agua en toda la cara y a continuación voy a tomar un poco el exfoliante y voy a empezar por partes entonces me voy a poner acá en la frente y como lo voy a aplicar voy a hacerlo en movimientos circulares y lo importante es que la presión que yo ejercicio sea muy suave porque esto ya tiene granulos que por si son un poquito ásperos ya, entonces si lo hago muy fuerte sobre todo para las pieles sensibles puede provocar una reacción en la piel ya entonces voy de a poco suavemente cuando sientan que se les disuelva mucho el producto aplican otra cantidad y no nos podemos olvidar del cuello la nariz tiene piel más resistente entonces pueden quizás pasarlo con un poquitito más de intención sobre todo porque acá se acumulan más puntos negro y espinilla bueno como ven me enjuagué el rostro ya me saqué el exfoliante entonces el siguiente paso sería seguir con mi rutina diaria ya de belleza entonces me voy a aplicar el tónico de La Roche Posay recuerden pasar algodón suavemente este es un nuevo escurrimiento que estoy utilizando ahora que es una crema de contorno de ojos de Clarins que se llama Sunscreen Wrinkle Control Eye High Protection ojalá tiene factor 30 ustedes saben que a mi nos a nosotras nos preocupa mucho el tema del sol y es bastante rica se absorbe súper rápido entonces me aplico un poco en el dedo y voy ahora al contorno el siguiente producto que voy a utilizar es un serum en este caso el Jignifique de Lancome que ha sido destacado en mi blog como producto de la semana entonces voy a utilizar el botallo que trae y voy a aplicarme cuatro botas frente los dos cachetes y pera lo voy a hacer así y el siguiente producto que voy a utilizar es una crema hidratante de Klingit que se llama Super Defense para piel mixta grasa entonces voy a aplicar frente cachetes y pera ahora vamos a aplicar un bloqueador solar que se llama el Capital Soleil de Vichy en factor 30 importante es que dejen pasar algunos minutos entre todos los productos que se ponen en el rostro yo me puse el serum la crema y el bloqueador solar entonces es importante que entre cada uno dejen un minuto para que la piel después no se sature con tanto producto entonces lo voy a aplicar en los cuatro puntos de nuevo frente ahí en el cuello y voy a esparcir este bloqueador tiene es super fluido es super rico factor 30 en invierno está bien no menos de 30 por favor ya listo tengo mi piel lista ahora me voy a poner rápidamente tres pasos de maquillaje solamente para terminar acá de lavar el video entonces me voy a poner primero el Lifting Smoothing Concealer de Dior ya de mis ojeras ahora me voy a aplicar una máscara de pestañas en este caso la Lash Tileto Voluptuous de Maybe como último paso voy a aplicar un bálsamo con color en este caso el Chavistick de Clinique que es ultra gigante porque tiene manteca de carité a mi me encanta en el color Chunky Cherry que es como un fucsia pero queda más suavecito bueno chicas esto es o sea el look no tanto look porque son tres productos pero este es el procedimiento para exfoliarse el rostro y combinarlo con los otros productos de rutina de belleza diaria tips importantes no hay que abusar de la exfoliación las pieles más resistentes se lo pueden hacer una vez a la semana muy suavemente con un exfoliante de piel en uno pequeño como les mostré en el video las pieles más sensibles ojo quizás con más separación de tiempo unas dos o tres semanas según su nivel de sensibilidad ponganlo en práctica porque van a notar como la piel se como regenera más rápido y se siente mucho más suave y una vez más recordarles que están todos todos y todas con el mente invitados a tomar nuestros cursos de maquillaje tanto profesional como de automaquillaje y muchas gracias por sintonizar este canal y nos vemos en un próximo video que estén bien chao 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 chao